¿Cómo serían Messi y Cristiano Ronaldo en el mundo Pokémon y cuáles serían sus equipos? Este sería el equipo de Cristiano Ronaldo, el Bicho. El Bicho inicial sería un Froggy. Y no, esto no es especulación mía, ya que Cristiano Ronaldo es fan de Pokémon y en una entrevista ha confesado que su Pokémon favorito es Greninja. Obviamente hace los apodos, el Bicho tendrá dos Pokémon tipo Bicho. Uno es Scizor porque es un Pokémon bastante fachero que pega muy bien con él y Bugwole porque es un Pokémon igual de mamado que él. Cinderace es otro Pokémon que Cristiano tendría. Porque seamos sinceros, parece que se basaron en CR7 para hacer este Pokémon. Lucario me parece que es un Pokémon que representa muy bien su estilo de vida. Ya que busca siempre ser el mejor y se la pasa entrenando. Cameroon sería el último Pokémon que atraparía, ya que Cristiano inicia una nueva aventura para ganar la Copa de la Liga Camellos. Aunque yo también agregaría un Rattata o Ratticate en honor a los niños ratas que lo siguen. Por otro lado, este sería el equipo de Lionel Messi. Obviamente al ser de Nules y al estar el equipo relacionado a los pingüinos, su inicial sería un Piplock, el cual a esta altura de su carrera ya estaría evolucionado en un Empoleon. También por su amor a Nules elegiría el bonito Estu. Obviamente al ser el Goat, el Goat en discutido, elegiría este Pokémon. Mabustief sería otro Pokémon que tendría en su equipo, ya que es muy parecido a su perro Hulk, y al cual habría criado desde que era un pequeño Mastiff. Pikachu es otro Pokémon que tendría, sí, un Pokémon bastante genérico, pero es el representante de toda esta franquicia, al igual que lo es Messi en el fútbol. Además de que hay una pequeña conexión cósmica entre Pikachu y Messi, ya que ambos se coronaron campeones del mundo el mismo año y después de muchísimos intentos. Y ni hablar de que ambos se coronaron campeones del mundo después de ganar su primera liga. En el caso de Pikachu, la Liga Lola, y en el caso de Messi, la Copa América. Y la Liga Naranja que ganó Pikachu sería más o menos como los Juegos Olímpicos que ganó Messi en su juventud. Y por último, Zorro, que sería el Pokémon que llevaría para representar la bandera de nuestro país. Cuanto a cómo serían como entrenadores cada uno, a Cristiano Ronaldo lo veo como el entrenador típico que busca perfeccionar sus Pokémon al máximo, centrándose nada más y nada menos que en la fuerza. Y a Messi lo veo más parecido a lo que sería Ash. Alguien que se enfoca más que nada en la amistad que tiene con sus Pokémon y fomentar el trabajo en equipo. Y en un duelo obviamente ganaría Messi como pasa en el fútbol.